Bueno, no voy a leer mi discurso, voy a tratar de hablar un poco más despacio para ayudar a los traductores y voy a presentar mis diapositivas que creo que hablarán mucho más concreto de lo que yo quisiera explicar. En primer lugar, me invitaron para hablar de las desigualdades raciales en el Ecuador y cómo estas desigualdades raciales se relacionan con el modelo de desarrollo del buen vivir o suma causa y superar estas desigualdades implica construir el camino hacia el Estado plurinacional. Entonces, para mí es muy importante entender esta relación de las tres cosas, superar desigualdades raciales como mecanismo para el buen vivir y establecer el modelo de la plurinacionalidad. Ahora bien, el marco teórico en el cual yo quiero desarrollar mi disertación tiene que ver con la exclusión. ¿Y de qué hablamos cuando planteamos exclusión social? La exclusión es una situación, podríamos decir así, que tiene una persona a la cual se le excluye y se le niegan las oportunidades. Hay exclusión como una forma de limitación al desarrollo. Y hay varias formas de la exclusión. La exclusión social, por ejemplo, la que vamos a ver aquí, es cuando el individuo vive en un contexto donde no hay servicios básicos, donde no hay agua potable, donde no hay alcantarillado, donde no tienen sus hijos una buena educación, tampoco acceso a las tecnologías como el internet, el teléfono, la televisión por cable. No tienen buenos empleos y si no tienen buenos empleos, no pueden tener ingresos económicos para comprar cosas en este mundo capitalista. La exclusión económica tiene que ver con la marginación en el sistema capitalista. Si me marginan del sistema capitalista, no voy a tener oportunidades de acceder a las propiedades, de acceder a los mercados y a las tierras. Tampoco puedo tener créditos para el desarrollo productivo y para un buen empleo. Es la exclusión económica. La exclusión política es cuando a los grupos minoritarios, sobre todo los grupos étnicos, se les niega la participación en el sistema electoral. En el parlamento, por ejemplo, es común no ver a los indígenas y ver a los afrodescendientes defendiendo los derechos de los indígenas y los afrodescendientes. La exclusión no quiere decir que haya un afrodescendiente o un indígena en el parlamento. La exclusión es que este indígena y este afrodescendiente defiendan los intereses de sus pueblos y no los del partido hegemónico. Y la última forma de la exclusión es la exclusión cultural, que tiene que ver con la invisibilidad de las personas en la identidad nacional, con el prejuicio racial que se le muestra a estas personas, sobre todo en los medios de comunicación, en las cartillas de las escuelas, en los museos, en distintas partes de las industrias culturales. Con este marco teórico, para mí es importante mostrarles que los pueblos indígenas y los afrodescendientes en América Latina viven una desigualdad persistente, como dice Charles Stigy. Y esta desigualdad persistente es producto de la situación colonial, producto del racismo estructural, como lo dije en mi disertación anterior. En América Latina, el 36,5% de todos los habitantes de América Latina, es decir, 194 millones, están en situación de pobreza. Y alrededor de 71 millones, casi que el 13%, están en extrema pobreza. Los afrodescendientes en América Latina somos 180 millones de personas, según la ronda censal de 2010. Y los pueblos indígenas superan alrededor de los 50 millones de personas, agrupándose en unos 400 grupos minoritarios. ¿Y cuál es la situación de estos afrodescendientes indígenas? La diapositiva que ustedes ven es una diapositiva del Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2005, donde muestran las brechas que hay entre los blancos mestizos y los pueblos indígenas y afrodescendientes. Brechas, es decir, la distancia de desarrollo entre uno y el otro. Según las brechas rojas, las líneas rojas, muestran la brecha en el tema general que hay entre un grupo social y otro. Ustedes pueden observar que la brecha promedio en América Latina entre indígenas frente a los blancos es negativa de 35%. Pero las líneas rojas implican cuando hay un ingrediente importante, y es la educación superior. Si le colocamos la educación, la brecha se acorta un poquito más. Y ustedes pueden ver que en el caso del Ecuador, según el Banco Interamericano de Desarrollo, la brecha en el Ecuador, cuando se coloca la educación como un elemento importante del desarrollo, la brecha baja sustancialmente, incluso baja mucho más que en Chile. Este es un panorama muy general de América Latina. Ahora observemos Ecuador. Anteriormente les había mostrado esta lámina y quiero explicarla un poquito más, con más detenimiento. Las láminas azules son los indígenas, los rojos, los pueblos montubios, los verdes, los afrodescendientes, los morados, los mestizos, y la blanca, la azul. Quiero saber si estoy bien con la traducción. Bien, porque me preocupó esta mañana. Si ustedes pueden ver, en esta brecha estamos, en esta diapositiva del Plan Nacional de Desarrollo de este año, el gobierno reconoce una especie de fractura étnica en el Ecuador, porque todavía, y esto no es culpa de este gobierno, es parte de la construcción del estado monocultural que estamos destruyendo con la propuesta de la plurinacionalidad. Están viendo ustedes el primer indicador, que es la pobreza por ingresos, donde los pueblos indígenas, los montubios y los afrodescendientes tienen más pobreza. Igual, los hogares que tienen, estoy ya en el segundo indicador, hogares con acceso a la red pública de agua, los hogares que tienen menos acceso son los pueblos indígenas y los pueblos montubios y afrodescendientes. Igualmente ocurre con el tema del analfabetismo y la población afiliada al seguro social. Estas son las cifras que presenta el Plan Nacional de Desarrollo, pero yo quise ahondar un poco más y mostrar la gran preocupación de la desigualdad que tenemos los afrodescendientes, y es el tema de la educación. En esta lámina, ustedes pueden observar la tasa de analfabetismo. En Ecuador, para el año 2010, el 6,8% de la población todavía está en situación de analfabetismo. Pero los pueblos indígenas, este analfabetismo es absolutamente extraordinario, 20,4%. De cada 100 indígenas, hay uno que no saben leer y escribir. En los afrodescendientes, es mucho menor, pero no supera, pero no es equiparable al promedio nacional. Es decir, en los afroecuatorianos, el analfabetismo ha bajado sustancialmente al 7,6%. Sin embargo, los pueblos montuvios, que son un nuevo grupo sociocultural reconocido por la Constitución, mantienen una tasa de analfabetismo muy alta. Lo que nos preocupa a los afrodescendientes, en realidad, es los años de escolaridad. Una persona blanca en el Ecuador tiene 12 años de escolaridad promedio y una persona mestiza 11 años de escolaridad. ¿Qué sucede con los afrodescendientes y los indígenas? Un blanco tiene dos años más de escolaridad que un afrodescendiente en el Ecuador y tiene tres años más o cuatro años más de escolaridad que un indígena. Por lo tanto, estos años de escolaridad inciden fuertemente en las condiciones de ingreso y de empleo, como lo voy a demostrar más adelante. Estando aquí en diálogo con el secretario de Educación Superior del Ecuador, es importante tener en cuenta estos dos indicadores. Los indicadores de Educación Superior. En Ecuador, el promedio de Educación Superior de los blancos es de cada 100 jóvenes blancos, 32 jóvenes ya tienen Educación Superior y 24 tienen un título universitario. En cambio, en los pueblos indígenas, de cada 100 indígenas, solamente hay 5.5 jóvenes indígenas que están con la Educación Superior terminada y solamente dos con títulos de Educación Superior. Estos son datos del censo del 2010. Entonces, en relación con la primera diapositiva que presenté, la educación se convierte en un factor muy importante en el momento de reducir las desigualdades sociales. Esta, a mí me encanta, porque es lo que, la tragedia o el drama de los afrodescendientes en el Ecuador, y es el desempleo. Nosotros los afrodescendientes tenemos una tasa de desempleo suficientemente alta. La doctora Natalie Sely decía que la tasa de desempleo en el Ecuador hoy, en el 2013, es del 5%, la más baja de América Latina. En el 2011, en que yo tomé referencia para esta exposición, la tasa fue del 7%, es decir, ha venido bajando. Pero hay una constante histórica que muestra a los afrodescendientes con una tasa de desempleo muchísimo más alta, por encima del promedio nacional. Y uno se pregunta, ¿por qué sucede esto en los afrodescendientes? Primero, porque los afrodescendientes están en una situación urbana. Según el censo, el 70%, 76% de la población afrodescendiente vive en las grandes ciudades. Este es un indicador de desempleo urbano. Entonces, como pueden entender ustedes, el desempleo en los afrodescendientes es muchísimo mayor por el prejuicio racial, por la poca escolaridad, por el analfabetismo, y sobre todo porque estamos con pocos títulos académicos para competir en el sector productivo. Y esta tasa de desempleo, que ha sido constante desde el 2003, se relaciona con los indicadores de ingresos. Y aquí hay un problema muy grande. Si tú eres blanco o eres mestizo en el Ecuador, tienes posibilidades de ganar hasta 100 o 200 dólares mensuales promedio, más que una persona afrodescendiente o una persona indígena. Las mujeres afrodescendientes tienen menos posibilidades de ganar que una mujer mestiza o una mujer blanca. Casi que la diferencia va entre los 150 y los 180 dólares promedio, como se puede mostrar aquí en esta lámina. Ahora bien, quiero exponer que las desigualdades en el Ecuador también tienen que ver con la geografía. A propósito de la doctora Mabel, que hablaba sobre la geografía. Mira, nosotros en nuestra universidad estamos haciendo una investigación sobre la segregación espacial racial en la ciudad de Guayaquil. ¿Y qué nos muestra esta lámina? Este es el mapa de la ciudad de Guayaquil. Es la ciudad más importante del Ecuador. Tiene alrededor de 2.600.000 personas, según el censo del 2010. La ciudad de Guayaquil tiene una tradición de desarrollo industrial, de polo económico muy importante en el país. Es la capital económica del Ecuador. En esta ciudad, los afrodescendientes somos el 10%, alrededor de 260.000 personas. Pero lo que les estoy mostrando en este mapa es lo importante. La franja verde intensa, según el municipio de Guayaquil, se llama áreas consolidadas. Es decir, áreas de desarrollo que ya tienen todos los servicios básicos. Pero si ustedes observan, los colores más azules o oscuros son donde viven los afrodescendientes. Y estos afrodescendientes están afuera de las áreas verdes, con excepción de un punto central que se llama el barrio Cristo del Consuelo. Pero este barrio Cristo del Consuelo está cerca, muy cerca, a una área popular en Guayaquil que se llama Nigeria o Isla Trinitaria. Y son áreas donde vive la población afrodescendiente y estas áreas son populares no consolidadas. Es decir, hay una estrecha relación entre geografía y segregación racial en la ciudad de Guayaquil. Pero este fenómeno no solo es de la ciudad de Guayaquil. También lo encontramos en la ciudad de Cali, donde el distrito de Agua Blanca es el gran gueto afrodescendiente de la ciudad de Cali. Está en San Pablo, en Río de Janeiro, en Salvador de Bahía, está en San Pedro Sula, en Honduras, está en Limón, en Costa Rica, está en la ciudad de Colón, en Panamá, en muchas ciudades donde la población afrodescendiente tiene una presencia importante. Pero también quiero mostrarles que si hacemos el mapa, si hacemos en Ecuador una relación entre regiones o pequeñas comunidades que tienen alta población afrodescendiente y pobreza, nos damos cuenta que hay una coincidencia. Las 24 comunidades ecuatorianas que tienen más del 60% de población afrodescendiente, tienen un nivel de pobreza por necesidades básicas insatisfechas de más del 84%. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué razón en la provincia o en el estado de Esmeraldas, donde hay una población afrodescendiente muy importante, incluso en otro territorio que se llama Chota, donde la población afrodescendiente es más del 80%, ¿por qué las necesidades básicas insatisfechas son tan altas? Es decir, la geografía de la pobreza y la segregación racial. La última lámina es esta, porque quiero mostrarles qué pasa con los territorios colectivos de los afrodescendientes. Los afrodescendientes, como los pueblos indígenas, tenemos territorios colectivos en el norte de Esmeraldas, otorgados como reservas por el estado a los pueblos afrodescendientes e indígenas. Este es el mapa de los territorios colectivos afrodescendientes en el norte de Esmeraldas. Pero, ¿qué sucede con estos territorios? Miren lo que pasa. Todas las franjas moradas son cultivos de palma aceitera, son cultivos agroindustriales. Entonces, cuando me preguntan sobre justicia social y ambiental, encontramos que esta justicia no se puede alcanzar porque en los territorios colectivos de los afrodescendientes están copados por los monocultivos de palma aceitera. ¿Y quiénes son los dueños de estos monocultivos? Por supuesto, los capitalistas, que no son los negros ni son los afrodescendientes, sino que son los blancos. Es imposible construir el estado plurinacional a través de las circunscripciones territoriales indígenas que hablaba nuestro señor secretario René Ramírez, si sobre estos territorios colectivos está el monopolio de la palma aceitera y están las grandes capitales agroindustriales. ¿Por qué es importante construir el estado plurinacional como un camino para el modelo del buen vivir? Es importante construirlo en la medida en que esta pirámide ya no exista en el Ecuador. Es una pirámide social colonial, donde el blanco siempre va a estar arriba con todas las oportunidades de ciudadanía. Si no construimos el modelo del buen vivir en un estado plurinacional, no será posible cambiar esta pirámide. Por lo tanto, el tema de las desigualdades raciales étnicas en el Ecuador pasa por una concientización de un problema de racismo estructural y de desigualdad persistente, los cuales tienen que ser erradicados mediante políticas públicas, como las acciones afirmativas y las reparaciones que están como un derecho constitucional en la constitución del Ecuador. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.